Y después de varios tropiezos en el amor, Karime tuvo que cumplir tres actos de amor. Vamos a recordar cuáles fueron. ¿Te has portado bien, Karime? Karime, yo te veo riéndote como si fuera algo gracioso. De verdad, yo creo que es un acto irresponsable. Y si están haciendo algo fuera de las reglas de enamorándonos, por supuesto hay consecuencias, Karime. Los especialistas han acordado que tu penitencia sean tres actos de amor. Y hasta que los cumplas, podrás recibir portales. Tu primer acto de amor es que te vas a ir a la calle a barrer con personas que hacen esta gran labor. La verdad, es muy, muy bonito poder estar ayudando. No tanto a las personas que están haciendo estos trabajos, como ayudar a limpiar la ciudad. Ya vimos que tu primer acto de amor lo cumpliste al pie de la letra. Como debe de ser. Tu segundo acto de amor es pasear perritos que estén en adopción. Me causaron una satisfacción personal y emocional. Yo quiero que el tercer acto de amor, de verdad, lo hagas más entregada que los dos primeros. Este tercer acto de amor será contigo misma. Y así Karime está cumpliendo con sus tres actos de amor, pero hoy tendrá que completarlo. Aquí tenemos un adelanto de este tercer acto. La primera parte. Quiero que veas la imagen que tienes enfrente. Quiero que me digas de esa persona qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Es que realmente no me gusta mucho cómo soy. Karime, en esta imagen puedes ver a la Karime pequeña que vive dentro de este cuerpo. No la veo, pero sé que está ahí. ¿Qué te gustaría decirle a esa pequeña que has descuidado, que has dejado sola, que has abandonado en este momento? Principalmente que me perdone por haberla dejado olvidada. ¿Qué sientes de saber que te mira? Me da como que, no sé, siento como que nostalgia. Un poco de tristeza. Déjalo salir. Ella también te quiere ver. Y es tu responsabilidad regresarle la vida a esa pequeña. Tienes que hacer un compromiso contigo y con esa pequeña que vive en ti. Que merece amor, que merece cuidado, que merece respeto. Que merece una mejor vida que la que le estamos dando hoy en día. ¿Cómo voy a ver? ¿Aceptas el compromiso? Lo acepto. Más adelante no se pueden perder lo difícil que fue para Karime cumplir de verdad así de corazón con este tercer acto de amor. Karime, Karime ha tenido que confrontarse con ella misma después de dos actos de amor maravillosos que los ha cumplido de todo corazón. Pero sin duda este tercer acto de amor ha sido el más importante para ella, para la producción, para la gente que la queremos, que estamos muy cerca de su sentir, de sus emociones, de su esencia. Por fin pudo encontrarse con ella misma. ¿Quieren ver este cambio de Karime? Aquí está. Gracias. 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 ¿Quieren ver lo guapa que quedó Karime? ¡Aquí está! ¡Karime, su tercer acto de amor! ¡Karime! ¡Wow! ¿Cómo estás? Algo nervioso. Algo nerviosa. Tú no te has visto todavía en el espejo, ¿verdad? ¿Qué te imaginas? No sé, estoy buena. ¿Qué te imaginas que te hicieron? Pues no sé, pero yo estoy muy feliz y confío mucho en Julio. Julio de la Torre, perdón. No te preocupes. Julio de la Torre es quien hizo este cambio. Y bueno, creo que Karime estaba en la mejor disposición de sentirse diferente. Y no, desde luego, vaya que todos los especialistas tienen sus comentarios muy acertados. Pero había, hacía falta el poder trabajar con la persona exteriormente. Cuando nosotros, señoras, creamos un clic con nuestro yo interno y nuestro yo externo, podemos empoderarnos, sentirnos más seguros. Y obviamente todo a tu alrededor te llega, te llueve amor, te llueve felicidad. Entonces, crear una congruencia y fue lo que hicimos con Karime, con grandes especialistas. Desde luego, con Madison Soto como colorista. Desde luego, Leo. Por allá, Laura. Y desde luego, Inés como especialista. Muchísimas gracias, gracias por colaborar con este gran cambio de Karime. Román, quiero que me ayudes, por favor, para que Karime se vea al espejo con este cambio y sepamos cuál es tu reacción, Karime, en esta confrontación que has tenido contigo misma. ¿Estás lista, Karime? ¿Estás lista? Estoy muy nerviosa. Sí, Román. Vamos a ponernos primero de espaldas, Karime. ¿Cómo te sientes en este momento de tu vida? Nerviosa y muy feliz. ¿Te sientes feliz? Estoy temblando. Sí, se siente y estás un poquito sudada, pero es parte de la emoción. Y es la emoción de encontrarte, de descubrirte, de redescubrirte. Y sobre todo, tienes la oportunidad, ahorita que te volteas a ver en el espejo, de enamorarte de ti misma, de ser tú. Y como le decían, de mantenerte como una mujer fuerte, empoderada, segura, siendo únicamente tú. Sin imitaciones, sin nada. Porque entonces no es la imagen, sino lo que hay dentro de ti. Así es que, cierra los ojos. No los abras todavía. Te voy a ayudar. Relájate, relájate. Quiere que le pongas los lentes. Ok. Ok, entonces. ¿Estás preparada, Karime? Sí. ¿Te gusta lo que ves, Karime? Sí. ¡Obsérvate! ¡Obsérvate de pies a cabeza, Karime! Eres hermosa tal y como eres. Es que no me reconozco. Ok. Es una nueva, Karime. Estoy muy emocionada. ¿Cómo te sientes, Karime? Estoy muy emocionada. En eso que no reconoces, ¿cuál es tu sentir en este momento? ¿Qué no reconocías de Karime? ¿Qué descubriste en esta Karime que antes no existía? Que no importa mucho todo, lo que digan de mí, porque yo sé quién soy, sé lo que puedo lograr y me siento muy feliz. Karime. ¿Y ahora? ¿Te sientes diferente? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Crees que ahora vas a tener una mejor actitud ante esta búsqueda del amor? ¿Vas a estar más consciente de lo que quieres en tu vida? Pero sobre todo, antes de amar a otra persona, ¿te vas a amar a ti misma? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es la esencia de Karime? Pues... ¿Qué debemos conocer ahora? Que nunca me doy por vencida, que a pesar de los obstáculos, siempre quiero ir hacia adelante, salir adelante y pues... Y el compromiso Karime ahora es que tú conserves esta imagen, que sigas adelante con ello, amándote cada vez, porque Karime, hoy comienza tu nuevo camino. Hoy comienza tu nuevo camino. Así es, en busca de tu amor. Así es, mi querida Karime. 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 Detrás de esa puerta, hay un flechado que quiere conocer a la nueva Karime. Ya tan rápido. Así, en la última de enamorándonos, nos dices si quieres recibirlo o no. Hay millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias!